Buenas noches camaradas. Quería mostrarles una imagen que realicé recién a propósito de una nueva publicación que quería compartir especialmente con los camaradas españoles para que estén prevenidos y conozcan al mejor alumno en el estado español. El señor, no sé si lo reconocen ahí en la foto, ahí está el señor Trotsky, quien es el mejor alumno, aquí lo tenemos, el señor, si lo reconoció, felicitaciones, si no, ahí va. Para quienes no lo conocen, el señor Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero. Bueno, vamos a ver, ahí va la fundamentación que tanto quieren los seguidores de Vaquero, que probablemente negarán esta tesis que voy a proponer, que está basado en el texto del camarada Stalin, en el cual ataca al señor Trotsky, lo califica como lo que fue un antimarxista. El señor Roberto Vaquero también es antimarxista y copia prácticamente, no solamente que copia a su maestro, sino que incluso lo supera. Vamos a ver, en el texto Trotsky o Leninismo, que está el audiolibro completo en el canal, lo pueden escuchar, van a ver que el camarada Stalin hablaba del troquismo como una tendencia que estaba dentro del partido comunista de la Unión Soviética con tres particularidades. ¿Cuáles son? Uno, el señor Trotsky negaba la dictadura del proletariado, negaba la alianza con la clase de los campesinos, es decir, la pequeña burguesía rural. ¿Qué hace el señor, esto en el siglo XX, no? ¿Qué hace el señor Roberto Vaquero en el siglo XXI? Lo mismo, lo mismo, niega la dictadura del proletariado, es decir, la principal enseñanza de Marx, Lenin y Stalin, ¿no? Ya que al señor Roberto Vaquero no le gusta para nada la pequeña burguesía, en particular ataca con saña, con particular saña, a las agrupaciones políticas que representan a dicha clase, Podemos e Izquierda Unida. Y tampoco le gustan los movimientos sociales progresistas, que también son aliados objetivos del movimiento comunista español y mundial, como el feminismo, etc. Segunda particularidad, es en otros que hacía bloques políticos con los enemigos declarados del movimiento revolucionario bolchevique, y quería blanquearlos e introducirlos dentro del partido. ¿Qué hace el señor Roberto Vaquero? Exactamente lo mismo. Quiere meter dentro del movimiento comunista español al señor Armesillo, Armesillo, un declarado nazbol, filofascista, defensor a ultranza de la monarquía española, de los señores de la unidad de España, enemigo acérrimo de todos los movimientos nacionalistas en España. Tercera particularidad, Trotsky atacaba a los principales dirigentes bolcheviques, Stalin, etc. ¿Qué hace el señor Roberto Vaquero? Lo mismo. Tilda de antimarxistas, a nuestros grandes referentes como Mao, tiene un texto en particular que se llama Desmontando a Mao, que es una basura antimarxista. Bueno, a Fidel Castro, al Che Guevara. Tilda de revisionistas, a organizaciones comunistas, como el Partido Comunista Obrero Español, el Partido Comunista de los Pueblos de España, etc. Pero no solamente tiene exactamente las mismas tres particularidades que Stalin había encontrado en Trotsky, sino que además supera a su maestro, ya que para, finalmente, para encubrir su trotskismo, el señor Roberto Vaquero ataca a Trotsky, como lo que es, un antimarxista, y ensalza a Stalin, siendo que si lo hubiera leído, se daría cuenta que Stalin le daría una buena patada en su trasero para sacarlo definitivamente del movimiento marxista en España. Espero que les haya gustado el video, camaradas. ¡Venceremos! Sacando a patadas a Vaquero en España y en todo el movimiento comunista internacional.